Hola, 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 bonjour, bonjour. Hola, Gregorio, ¿cómo tal y vos, Gregorio? Muy bien, ¿tú? Ay, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, siempre tan sombrio y tan formal, tan solemne y tan correcto, Gregorio. Dígame una cosa, una pregunta, que a veces tengo ganas de hacerle la pregunta y digo, ¿no lo tomará mal? ¿Usted lleva una buena vida sexual, Gregorio? No, le pregunto, porque yo no me lo imagino a usted con un slip de leopardo, tirándose desde arriba del placar. Ahora que lo menciona, señora, precisamente de slips, quería hablarle. Ay, que me diga que por fin su mujer lo convenció y va a empezar a usar esos slips que hay ahora con una trompita de elefante. Son un babarracho, son un babarracho, pero están haciendo furor entre mis amigas. No, señora, yo no uso esa clase de slips, pero parece que en la empresa se han puesto de moda. ¿A qué se refiere, Gregorio? La verdad que no lo entiendo, no sé. Trate de ser más claro como yo cuando le niego un aumento, Gregorio. Bien, bien, señora. Precisamente hoy me dirigí al salón de fotocopias para realizar un trabajo y en lugar del cadete que me atiende habitualmente, apareció un morocho de dos metros cubierto apenas con un taparrabos. Ah, sí, ¿vió lo que es? ¿Vió lo que es ese muchacho? Ese es Ronnie, Ronnie, ¿no es divino Ronnie? Señora, señora, por favor discúlpeme, señora, pero estoy a punto de desmayarme. Fui a la sección contaduría y me encontré con un rubio musculoso que está ordenando el archivo completamente de nudo, señora. ¿Vió lo que es ese muchacho también? Ay, ese es Eric, ¿no es un amor? También están Bobby, está Nick, está Christopher. Los conocí a todos anoche en un salón de strippers masculinos al que fui con tita y con rositas. Ay, lo que nos hemos divertido. Son unos atrevidos, son unos atrevidos. A mí uno me tiró al suelo boca arriba y se me sentó acá arriba de la casa. Nunca vi nada más grande colgándome acá en la casa. Nora, por favor, por favor, le ruego, no cuente esas cosas que las puede escuchar otra gente y divulgarlas por ahí. Yo soy una tumba. No hace falta que lo aclare, Gregorio. Resulta que fuimos con las chicas a hacer la espérea de soltera de la presidenta de la Fundación de Ayuda al Pariente Pobre. Y vi el show que hicieron estos chicos. Me pareció tan fascinante que los contraté a todos. Los traje a todos a trabajar acá a la empresa. No es otra empresa ahora, digan la verdad. Sí, señora, sobre todo por el ascensorista que anda con un traje de tigre y con el trasero completamente al aire. Hasta yo se lo toqué. Bueno, bueno, Gregorio. Por lo menos ha encontrado algo que lo movilice un poco. Señora, le quería comentar que la secretaria del gerente de marketing está trastornada de tanto hombre desnudo. Borró el disco rígido de tres computadoras, señora. Ese es el problema, señora. El personal femenino anda muy alborotado y distraído y el trabajo de la empresa se atrasa. Bueno, se atrasa el trabajo, pero la está pasando regio, por lo menos. No se pueden quejar. A usted lo que le pasa, Gregorio, me parece que está envidioso de ver los cuerpos tan trabajados de estos chicos. Lo que usted debería hacer es un poco de fierro también, pero sacar un poco de lomo, como se dice ahora. ¿Por qué no combina con Patrick o con Eric para que lo entrenen? O si no, no sé, puede... Discúlpeme, señora, pero me voy a negar. Temo que me violen. Ay, no, no, Gregory. A usted no le van a cobrar estos chicos. No se preocupe. No sea tímido, no sea tímido. Usted lo ve como un abuelo, ¿me comprende? Si quiere le puedo decir a Igor, que también se entiende del tema de la musculación. ¡Igor! ¡Igor! No, 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 yo no te voy a cambiar por... Está, está enojadísimo, está enojadísimo porque ha visto a los chicos por ahí. Yo no te voy a cambiar por nadie. ¿Estás enojado con ellos? Да, да, да. Да, 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 да. Parece que dicen que sí que está enojado. Si estás celoso, Igor, mira, te permito que mantengas relaciones sexuales con Margaret. Ya se te estarúja y no necesito. ¡Ni, ni, ni, ni! Dice que no, pero que no dijo que usted es asquerosa ni desagradable. Dijo, no, no, no. Después le traduzco mejor. Lo lamento. ¡Vamos, Igor! Vamos. Voy a ver si... Me parece que el presidente esta semana no viaja a ningún lado. Voy a ver si compensa a Inés Pertinela, señora presidenta. Agarramos el tango uno y nos vamos a reventar la noche a Europa. Divino los cuadros, Gregory, la verdad. José Trujillo es un artista inconmensurable. ¡Qué linda palabra, qué linda palabra! ¡Adiós! ¡Au rey, baby bonnes!